Estamos de regreso, representamos estas cifras este fin de semana donde veíamos el análisis del comportamiento delictivo de Guanajuato durante el 2016 y lo preocupante era que buena parte de las ejecuciones ocurridas en la entidad y que nos colocan ya en la quinta posición a nivel nacional de este índice tan preocupante son vinculadas al crimen organizado en muchos de estos eventos. Para tratar de interpretar un poco más lo que está pasando, recurrimos al especialista Santiago Roel el fundador de Semáforo Delictivo, una organización no gubernamental que se dedica precisamente a analizar las cifras y los datos y la descripción que nos arroja los datos duros sobre el tema de la seguridad. Santiago, gracias por aceptar esta llamada. Buenas tardes, a tus órdenes. Bueno, pues una vez más hablando de este tema delicado, parece que la curva que iniciamos en Guanajuato en 2015 se sigue pronunciando más en el sentido negativo, o sea, tenemos más ejecuciones, tenemos un comportamiento muy consistente en el incremento de la actividad delictiva y en la vinculación de esta con el crimen organizado. Es lo que interpretamos y bueno, tú eres el que sabes, ¿qué nos puedes decir al respecto, Santiago? Pues mira, lo primero que, o sea, podemos comparar en principio a Guanajuato contra los demás y luego contra sí mismo y luego hacer una interpretación, ¿no? Por favor. Exactamente, pero lo primero es que en homicidios, pues ya Guanajuato desafortunadamente nos aparece en amarillo, había estado más tranquilo en otros años y ahorita está muy, muy cerca de la tasa nacional de homicidios, que nos subió este año, nos subió en México un 22% y se ubican 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y Guanajuato está en 16.7, o sea, está muy cerquita a unos cuantos puntos decimales de empatarse con la nacional y pasar al rojo. Como bien decías, gran parte de este problema se ubica en ejecuciones de crimen organizado, es lo que nos sube el delito de homicidio este año en Guanajuato. Aquí estamos viendo, hubo 670 ejecuciones en el año, lo que representa un 70%, o sea, 7 de cada 10 homicidios en Guanajuato son ejecuciones de crimen organizado. Es una cifra alta a nivel nacional, que es muy alta, que es el 60%, pues aquí Guanajuato está todavía más alto, ¿no? Santiago, una pregunta metodológica. La fuente a la que ustedes acuden es el Secretariado de Seguridad. En materia de homicidios y delitos en general, sí. En materia de ejecuciones, utilizamos los datos del Antia Consultores, es un despacho privado que maneja muy bien esta cifra desde hace muchos años y nos genera mucha confianza en el tema. Entonces, esa es fundamentalmente la preocupación en Guanajuato. En los otros delitos de alto impacto, como extorsión, secuestro, incluso robo de vehículo, todavía compara bien Guanajuato contra el resto del país, lo estamos ubicando en verde, es decir, más, un 25% más por debajo de la tasa nacional, entonces ahí compara bien. Sin embargo, ya en robo a casa, se nos va al rojo, por encima de la tasa nacional, ahí le ponemos un rojo en robo a casa, en robo a negocio, también lo ubicamos en rojo a Guanajuato, está bastante arriba de la tasa nacional. En lesiones dolosas, que es un delito básicamente entre hombres jóvenes, violencia entre hombres jóvenes, quizá con pocas oportunidades en la vida, también está en rojo, este es un tema más social que debería atender Guanajuato. Y en el tema de violación, afortunadamente lo ubicamos en verde, si no compara tan mal contra el resto del país. Ahora, si comparamos a Guanajuato contra sí mismo este año, pues mira, el homicidio, como bien dices, ya había empezado a subir desde el 2015, y ya francamente en este año 2016, el año pasado, se nos va para arriba un 9%, muy por encima de su media histórica. En materia de secuestros, está prácticamente igual que el año pasado, extorsiones redujo un 50%, lo que es bueno. Robo a vehículo, algo hizo bien en la segunda mitad del semestre, Guanajuato. Está en rojo todo el año, pero está un poquito más abajo que el año pasado. En robo a casa nos muestra una reducción del 9%, en robo a negocio nos muestra, por el contrario, un incremento del 10%, lesiones dolosas, un pequeño incremento, y violación, una reducción. Entonces, está mezclado un poquito lo que está pasando en Guanajuato, no es muy claro, vemos malas comparaciones en dos robos, robo a vehículo y robo a casa, perdóname, robo a casa y robo a negocio, pero lo que más nos preocupa sería el homicidio, ¿no? Este nivel tan alto de ejecuciones de crimen organizado, es un foco muy rojo, en donde no hay cifra negra, donde lo que se está reportando es bastante real, y, pues, es un tema de alto impacto, ¿no? El homicidio, el secuestro, cualquiera de estos delitos de alto impacto es preocupante porque es crimen organizado, porque trabaja de la mano de la autoridad, ya sea con plata o con plomo, pero nos va metiendo la autoridad en la corrupción que pudiera ser más peligrosa. Bueno, de esto, quienes primero tendrían que estar aceptando lo que ocurre, la autoridad, ¿no puede haber una estrategia sin información? Derivado de lo que ves, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Pues veo una reacción, por ahí lo comenté, en robo de vehículos, es muy importante, el robo de vehículos es el robo más difícil de bajar, por lo mismo, porque tiene que ver con negocio de crimen organizado, tiene que ver con colusión de autoridades y demás. Hay una pequeña mejoría contra el año pasado, pero está en rojo todo el año con respecto a su media histórica, o sea, no ha alcanzado los verdes o los amarillos. Por ejemplo, el robo a negocio y a casa habitación te hablaría de la actividad preventiva de las policías municipales. Sí, es muy actividad preventiva y buena reacción de parte de policías. Pero los tenemos disparados ambos. Sí, están disparados, ¿no? Entonces, nos preocupan esos dos, como te decía, incluyendo robo a vehículo, que si lo comparamos con su media histórica, pues sigue estando muy alto en el Estado. ¿No se refleja o no se mide, algo que es muy regional, no está en todas partes en el país, que es el robo de combustible? No lo tenemos en el semáforo delictivo, es una pregunta muy interesante, porque bien sabemos que algunas de las mafias de crimen organizado, pues ahora se están dedicando a eso, ¿no? O sea, tiene varias actividades el crimen organizado. Lo que sí observamos en todo el país es que la fuente de financiamiento y de reclutamiento del crimen organizado parte de un mercado, parte de un negocio que es el mercado negro de las drogas. De ahí es donde se alimenta y de ahí se va extendiendo a otros delitos, como pudiera ser el robo de combustibles, el tráfico de personas, la piratería, pero también puede caer en delitos de alto riesgo o impacto, como es el secuestro, la extorsión, el pedir piso, ¿no? O el robo de vehículo. Entonces, eso nos está pasando en todo el país y desafortunadamente creo que Guanajuato no es la excepción, por el contrario, lo que más me llama la atención es el alto porcentaje de ejecuciones sobre el crimen organizado. Derivado de tu experiencia, del análisis de otras entidades, ¿cómo podríamos traducir estos datos? O sea, ¿qué te dice, criminológicamente hablando? Mira, cualquier rojo te indica que la estrategia no está funcionando. Entonces, en donde vea rojos la autoridad, los ciudadanos, que les quede claro que la estrategia de seguridad no está funcionando. Hay que meterlo a los verdes, ¿no? A los amarillos, cuando menos, y luego a los verdes. Tiene que haber una reducción importante. Es muy difícil este tema que te hablaba yo del mercado negro de drogas porque esto es algo a nivel nacional, es una ley nacional de salud que nos mete en este tema. Los gringos nos metieron en todo este tema con una guerra absurda y fallida. Las tasas de homicidio eran muy bajas en México en el 2007, 2008 y donde empieza esta guerra con el famoso Plan Mérida que firmaron Bush y Calderón se nos triplican las tasas de homicidio en el país, se nos va creando todo este caos. Ese es un tema nacional que le afecta a Guanajuato y le afecta a todos los estados y es un tema que deberíamos entenderlo los mexicanos y acabar con esta guerra absurda. No es un tema que con policía se resuelva. Esto se resuelve con prevención, con información y con regulación del mercado. Las drogas no deben de estar en manos de las mafias, deben de estar en manos de los médicos y de los expertos, ¿no? Eso es por un lado, es un tema nacional, ¿no? Pero lo otro, nos va creando competencia entre mafias, se empiezan a pelear las mafias, se empiezan a competir y te van creando un ambiente de corrupción polusiaca, de inseguridad en la ciudad, de percepción de inseguridad en los ciudadanos, en donde dejan de denunciar algunos delitos, empiezan a atemorizarse, etcétera, etcétera. Eso es un tema nacional, deberíamos entenderlo y por dos razones. Uno, para terminar esta guerra absurda y dos, es una excelente arma de negociación ante Estados Unidos para marcar nuestro territorio, marcar nuestras diferencias y dejar de estarlos cuidando a ellos y cuidando a nosotros. El otro tema es más del Estado, ¿qué es lo que pueden hacer las autoridades estatales y municipales? Pues mire, es muy importante reconocer el problema. Lo peor que vemos en los gobernantes es cuando niegan el problema o lo quieren minimizar o quieren, como dicen, matar al mensajero, ¿no? Si las cosas están mal en algunos temas, hay que atenderlas. Y hay que atenderlas con mucha información, la información es vital en esto. Los indicadores delictivos se mueven mes a mes, nosotros cada mes publicamos indicadores frescos de Guanajuato y de todos los estados, en donde la autoridad puede ver cómo está funcionando, no, esto a nivel estatal y municipal. Porque si ya te metes a nuestra página, pues verás mucho detalle de los municipios de Guanajuato, ver dónde está el problema. Con esta información a detalle, nos gustaría invitar a la Procuraduría de Guanajuato de que nos brinde toda la información. Te voy a decir lo que nos falta en Guanajuato, nos falta el siguiente nivel del semáforo. Tenemos Estado, tenemos municipios, pero nos faltan colonias, días y horas de incidencia delictiva. Esto es muy interesante porque empiezas a ver, bueno, dónde se está manifestando, qué delito y a qué horas y qué días de la semana. Te georreferencia el fenómeno. Para protegerte si eres ciudadano y a las autoridades le sirve para planear mucho mejor su prevención o su reacción incluso. Lo otro es meter no nada más a la policía, este es un tema social, hay que meter al DIF, al Instituto de la Mujer, al desarrollo social, desarrollo económico, ofrecer empleos, capacitaciones, deporte, cultura, a las zonas del Estado, a los barrios menos privilegiados o más emproblemados. Y por último hay que meter a los ciudadanos en el tema. Lo que nosotros hemos sugerido en Guanajuato y en otros estados es seguir la metodología del semáforo que es muy sencilla, se hacen reuniones mensuales en donde participan toda la policía, pero participan el resto de dependencias del ayuntamiento o del Estado y participan los ciudadanos y los medios de comunicación. Muy sencillo, mira, en lugar de esconder el problema lo comparto, doy más información, comparto la información y comparto las soluciones. Las soluciones pueden venir de cualquiera de los que estamos por ahí, en las mesas de trabajo, de los propios ciudadanos, de los medios de comunicación, es un esfuerzo colectivo. Esto es lo que nos ha dado resultados en otros estados. Sin embargo, cada vez que se lo ofrecemos por ahí a empresarios, ciudadanos, o incluso gobernantes en Guanajuato, como que hay un poquito de soberbia en el Estado. Dicen que ellos tienen sus cifras y que en sus cifras van muy bien. O por parte de los empresarios, si no, es que ya estamos haciendo algunas reuniones, como ya estamos resolviendo el tema, pero yo no veo en los números realmente que se esté resolviendo el tema. Si yo veo el semáforo elictivo, no veo. Entonces, o aquí comemos las enchiladas de otra manera, de plano, así un poquito de exactitud que notamos también en el Estado de Jalisco. ¿En qué entidad están ustedes ya trabajando, Santiago? Sí, y aquí lo mejor es abrirte a oír sugerencias y experiencias exitosas de todo el mundo, no nada más de otros estados, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Cómo se refleja esto en la actividad económica? Guanajuato tiene un Producto Interno Bruto que ha crecido en los últimos años por la presencia de manufactureras, sobre todo automotrices. Sí. ¿Puede haber reflejado esta situación si no se controla también? Definitivo, las compañías siempre toman en cuenta el factor seguridad en sus inversiones, en su ampliación de actividad. Todas las empresas turísticas, industriales, etcétera, es un factor importante. Mira, el mejor negocio sería la paz de México. Ese es el buen negocio, estaríamos creciendo mucho más rápidamente. Realmente, pase lo que pase con el Tratado de Libre Comercio, pase lo que pase nuestra relación comercial, industrial con Estados Unidos, si nosotros nos independizamos de esta guerra que ellos nos han impuesto, de este Plan Mérida, podríamos bajar radicalmente la violencia y la corrupción en México. No erradicarla, porque hay otros factores, hay otras causas, pero sí bajar radicalmente los indicadores, convertirnos en un país en paz, regresar a la paz, y demostrarle al mundo que somos un país moderno, innovador, que es capaz de resolver sus problemas, quitándonos un poquito este yugo con Estados Unidos, que además no nos sirve de nada, porque nos intervienen policíacamente, nos obligan a entrarle a esta guerra con fines de ellos, de protegerlos a ellos, no a nosotros, y luego nos echan la culpa, nos usan de chivo expiatorio, nos insultan, nos menosprecian, nos agreden, entonces yo creo que vale la pena en este fervor de unidad nacional o nacionalismo, pues realmente empezar a defender la dignidad y los intereses de México en lugar de estar defendiendo cosas ajenas. Santiago, ¿dónde puede informarse la gente que nos está viendo? La página nuestra donde verán todos estos datos a nivel nacional o el semáforo de Guanajuato mes a mes, es semáforo.mx. Así es, semáforo.mx es el semáforo delictivo, un esfuerzo de una organización que tú encabezas y que se han convertido quizás en uno de los consultores más importantes en esta materia de forma independiente. Te agradezco mucho el comentario, estamos a tus órdenes, y ojalá que Guanajuato nos dé un buen ejemplo, nos surgen buenos ejemplos en el país. Gracias por el tiempo, por soltar la llamada y por compartir. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego.